El GAD Municipal del Cantón Girón, a través del cofinanciamiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, impulsan la ejecución del proyecto de cooperación para la atención integral del ciclo de vida, desarrollo infantil integral del Buen Vivir. El Centro Infantil del Buen Vivir, CBB, Rayitos de Luz, funciona hace 11 años, brindando un servicio gratuito en beneficio de las familias del Cantón Girón y de sus comunidades. Atiende a niñas y niños entre 1 a 3 años de edad, otorgándoles un desarrollo infantil integral de salud preventiva, alimentación saludable y educación, mediante una atención de calidad y calidez en corresponsabilidad de la familia y de la comunidad. Está cambiando prácticamente el concepto que se tenía antes de guarderías, donde se les dejaban a los niños simplemente bajo el cuidado de alguna persona que no hacía ninguna actividad, en cambio aquí se está brindando un servicio completo, se podría decir, porque las educadoras están trabajando con planificaciones curriculares y se está llevando una jornada diaria. Estimular a la niña es una etapa primordial, donde nosotros prácticamente tenemos esa posibilidad de desarrollar todas las potencialidades de los niños y niñas para que tengan un futuro de la mejor manera. Ha habido un cambio drástico en mi hijo en lo que es comida, hábitos, normas de comportamiento, de saludar, de portarse bien y sobre todo de compartir. Ahora los niños al salir de un CBB al inicial que ahora llaman van a estar adaptados y no van a tener los problemas de quedarse llorando, de esa ayuda porque empiezan a convivir con más niñas. Sea parte del CBB e inscriba a su niña o niño en la oficina de la institución ubicada en la calle Juan Vintimilla y García Moreno junto al Cuerpo de Bomberos en horarios de 7 y 30 de la mañana a 16 horas. Para mayor información, comunicarse al teléfono 2276-666 o al celular 098-75220. Los requisitos para la inscripción son Dos copias de la cédula del niño o niña Dos copias de la cédula del representante Dos copias del carnet de vacunas actualizado Cuatro fotos tamaño carnet CBB Rayitos de luz Brindando un desarrollo integral infantil